En calle Autria 1130, de acá de esta ciudad de Paraná. ¿Qué es lo que le ha pasado a la zona con el temporal? Y anoche con el temporal tuvimos que salir con los cuatro chicos a ir a subir a las alturas para al lado de calle Rondó porque está sobre la avenida Don Bosco y Rondó la calle Autria. Y bueno, nosotros vivimos sobre el arroyo Colorado. Y estas lluvias anteriores nos hemos inundado, anoche también subió como un metro el agua adentro. Y encima se ha derribado todo el arroyo. Lleva todo cerco, todo bien, un montón de árboles y todo. Y lo que pasa, sabe que es que está tapada la boca ahí en el puente de calle Don Bosco. Entonces están los dos agujeros, las dos salidas vendría a ser, tapadas. Y bueno, y corre, pasan estufas, lavarropas, árboles. Se lleva todo el agua. Se lleva todo el agua. ¿Cuántas casas afectadas, señora? Y bueno, y persona afectada vendría a ser una cuadra y media para arriba, como saliendo para Rondó. Porque el tema es que también hay personas mayores, una señora que no puede caminar ahí al lado. Criaturas. Y aparte de ser un foco infeccioso, se está derribando todo el costado del arroyo, la calle también. Gracias. 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 Gracias.